Estoy a punto de tomar una de las decisiones más importantes de mi vida y sin duda alguna estoy seguro de que la decisión me va a tomar, que el Señor me apoya y la persona a la cual le puedo pedir algo para tener una. Quiero que sepas que vengo con un corazón muy agradecido. Estoy muy, muy feliz de compartir estos momentos a tu lado. Desde el día que te conocí me enamoré y tu sonrisa fue la que me iluminó. Mi amor, me permite un momento. Mi amor, en la gracia del Señor pude conocerte. Y la verdad hoy, quiero honrarte. Hemos honrado a Dios con nuestra relación. Hemos honrado a tus padres y a mis padres. Pero hoy quiero honrarte a ti. Te amo y quiero pasar el resto Hola. Un momento, mi hija, Puente. Me permite un momento. Por favor ¡Sí! 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 ¡Sí!